¡PFK! ¡Viva el Perú! ¡Viva la insucracia! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Viva la insucracia! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Queremos democracia para nuestro país! ¡Perú es un país muy rico! ¡PFK! ¡PFK! ¡Sube, sube, PPK! ¡PFK! ¡Fиля del Perú y con sube, PPK! ¡PFK! ¡Ruselas están contigo! ¡izi! ¡Sube, sube, PPK! ¡Que viva,P przedsiębior que nosotros les quiero! ¡Viva P birth제,give seré en este país! ¡Viva una insucracia! ¡Viva las insucrances! ¡Viva! ¡Viva when Westhouse! ¡Viva el Perú! ¡Viva!